¡Fritonianos! Tenemos hoy Asalto de Grifosucus. He estado dándole mil vueltas a ver de qué manera se puede hacer una batalla llamativa sin que se diga de que uso aquí bicharracos altamente busteados. Bueno, el team que voy a utilizar es exactamente el que está en la parte de abajo. Hemos hecho aquí un mix de dinosaurios legendarios raros y éticos. Vamos a intentar hacer un cruce de variables en cuanto a tema de desgarros, tema de sangrados y reventar con una especie así como también integrante del escuadrón suicida, ¿no? El que sacamos el otro día. Mirad, se llama Asalto de Grifosucus. Vamos a mirar y observar de qué trata este portal nivel boss. Tenemos criaturas crocodilidae, es decir, cocodrilos prehistóricos. Custodian esta recompensa de evento de asalto. Las criaturas con habilidades de intercambio no tienen ninguna posibilidad contra sus fauces llenas de dientes. Pues bueno, eso es lo que nos dicen. Cocodrilos, pues, bichos con dientes. Como todos los dinosaurios. Anda que también aquí la descripción que han puesto. Dificultad máster. Esto es un nivel recomendado 26-30. Fretonianos, desde que entró el tema de los busteos, ya los niveles que se usen, pues, son relativos. Se puede tumbar esto con menores niveles y tienen los bicharracos altamente busteados. Ya cuando pillen y metan la próxima actualización, ¿no? La de los bust 2.0, pues, ya va a cambiar un poco más las cosas porque se necesitará ir de niveles más tochacos. Bueno, Fretonianos, ¿contra quién nos enfrentamos? Pues, por un lado, contra el Sarcosucus, un cocodrilo prehistórico, índole común, que tiene 5.105 puntos de ataque, 1.544, perdonad, me he ido, 5.105 puntos de salud, 1.544 puntos de ataque, 110 de velocidad, 10% de blindaje y 5% de crítico. Bueno, estoy hoy espeso a nivel de vocalización. Tiene golpe fijador y herida debilitante. Aquí el problema de este bicho, que como no se saque inmunes, pues, te va a debilitar, ¿vale? El objetivo es vulnerable ese turno y el siguiente, el daño gradual de un 20%. Así que, ojo con eso, que no lo había tenido en cuenta, ¿eh? Ojo con eso, que no lo había tenido en cuenta. Luego nos venimos al Pursaurus, que sería un cocodrilo prehistórico, índole rara, 5.470 puntos de salud. Tienen mucha salud estos bicharracos, ¿eh? Tienen mucha salud, no hay que subestimarlos. 1.422 puntos de ataque, 112 de velocidad, 10% de blindaje y 5% de crítico. Ojo con los blindajes Fretonianos, que van con blindajes todos. Ojo con eso. Ojo que van con blindaje. Asalto de vulnerabilidad, impacto de aislamiento, 1.5 y impacto feroz, que se bufea un 50% durante 3 turnos. Si no soy capaz de tirar esto, me voy a sacar un team con uno. Voy a intentar reventarlo con uno o sumamente con dos, ¿no? Hacer una especie de... Esto que se dice los juegos de shooting. A ver si pudiéramos hacer algo más magnífico. Pero yo creo que con esto podemos tirarlo. Y luego tenemos al Grifosucus, el cocodrilo prehistórico épico. 4.923 puntos de salud, 1.507 puntos de ataque, 117 de velocidad, 20% de blindaje, 20% de crítico. Miedo hay que tenerle al blindaje y al crítico, ¿eh? Miedo hay que tenerle a eso. Tiene golpe, rompe defensas, inmovilizar e impacto feroz. Se va a bufear un 50%, por lo que el daño que va a hacer este bicharraco va a ser letal. Estratagema que tengo pensada, fritonianos. En principio el orden de los factores no alteraría mucho el producto. Porque no voy a usar ningún impacto y huida. Sale de primeras el Grifosucus. El épico. Vamos a darle a combatazo. Empezamos ya. Si escucháis algún ruidito, fritonianos, esto es porque voy en blablacar. Y ahora esto no funciona. No funciona. No funciona. Vamos a salirnos. ¿Por qué no funciona esto? A ver, vamos a darle otra vez a esto de acá. Nos metemos en combate. Y ahora sí que debería de funcionar. Combate. Combate. Ahí. Entra. Eso es lo que tiene, ¿no? Esto cuando se va moviendo pues se puede hacer que no entre. Que no entre. Pero hemos entrado. Mirad, fritonianos. Va a salir de primeras el Grifosucus. Pues sacamos al mayor counter que tiene este bicharraco, ¿no? Que sería un sangrante. Vamos a sacar a un sangrante. Sacamos al espinotasucus. Vamos a sangrar. Sale el Grifosucus. Es de esperar. Y este bicharraco lo que va a hacer es bufearse. Se va a bufear en ataque. Así que me va a hacer un daño terriblemente gordo. Anda, como me tire un crítico me lo va a tirar de un solo golpe, ¿eh? Vamos a hacerle una herida letal. Que se vaya desangrando poquito a poco. Que no me dé un crítico, por favor. No me suelta un crítico. Bien, esto pinta bien. Salimos casi ilesos, ¿no? Porque mirad, se ha quedado, se ha quedado con 2.344 puntos. Pues podemos hacer ahora otra cosa. Podemos jugar, por ejemplo, con un picado o sacarle al Escafornatus. Una de dos. O ya terminamos de... Cambio. Escafornatus. Sal. Pícalo. Mátalo. Eso es. Venga, intercambio. Que desaprovecho de un pterosaurio tan grande que le he hecho. Pero creo que vamos a aguantar, ¿eh? Aguantaremos. Hemos aguantado. ¡Qué brutal! Mirad. Crao del primero. Pues bueno, esto al final va a salir medianamente bien. A ver si la recuperación de vida con el Escafornatus me saliera en condiciones y no me matase este bicho. Que creo que sí me va a matar, ¿eh? Qué lástima. Me va a matar. Vamos a meterlos aquí. Sí me va a matar. Me va a matar. Pero de un golpe. Me va a matar de un golpe. Vamos a hacerle regeneración. Por si no me matase, ¿qué me va a matar? Me va a tirar el impacto feroz. Un bufe bastante gordo en ataque. Y le... ¡Uh! 3.200. Casi nada. Bueno, va a ser el momento, fritonianos, ahora, de sacar al Carnotarkus. Esto no está ni mucho menos ganado, ¿eh? No está ganado. No está ganado. Este bicharraco que tiene. Asalto en vulnerabilidad. Vamos a tirarle esto. La distracción instantánea. Vamos a meterle una pequeña distracción. Le metemos una distracción. Impacto de aislamiento para que no me cambie. El muy cretino sabe lo que está haciendo, ¿no? Sabe que si me aísla no me puedo cambiar. Y al no cambiarme, pues es lo que tiene. Que me puede matar. Bueno, vamos a tirarle ahora, fritonianos. Estoy haciendo cálculos que posiblemente no vaya a ganar. Este rompe defensas, no rompe defensas. Pues vamos a meterle una protección larga. Vamos a cubrirnos 4 turnazos, ¿no? Vamos a cubrirnos 4 turnazos. Ahí. Que le duela. Asalto de vulnerabilidad. Ahora mismo soy vulnerable. Me acabo de tomar la ventaja, ¿eh? He tomado una ventaja bastante importante. Mirad cómo se ha quedado este bicho. Qué maravilla lo que vamos a hacer aquí. No sé si con esto caería. Sí cae. ¡Uh! Qué grande el Carnotardus. Vamos a tirarle una pequeña devastación precisa. Cabe el cocodrilosaurio este. Y ahora va a salir el común, ¿no? Que supuestamente sería el más débil de todos los cocodrilos que hay aquí. Este que tiene, no tiene ningún tipo de golpe en superioridad. Por lo que nos vamos a afianzar una distracción instantánea. Esto que le hacemos. Lo que hacemos es reducirle su capacidad de ataque a un 10% solamente. Que con mi protección, madre de Dios, lo que estamos haciendo aquí con el Carnotardus, ¿eh? Yo que le había puesto ahí de apoyo, ¿no? Para tanquear de apoyo. Y está haciendo una barbaridad. El Carnotardus se va a ventilar a dos. Estando a un nivel 18. Repito. Nivel 18 se va a zampar a dos. Vamos a tirarle ahora una devastación precisa. Le soltamos una devastación de las gordas. Golpe fijador. Ha criticado que me ha soltado, ¿eh? Un crítico brutal. Y ahora es cuando vamos a tirarle nuestra. Si bien, ya está. Ya está. Se ha cargado a dos. Se ha ventilado a dos el Carnotardus. Es decir, este bicho se va a proclamar aquí en el top team, ¿no? En el top team de equipo secundario que tengo en Fritopia. ¡Qué maravilla! Carnotardus se ha ventilado a dos cocodrilos prehistóricos. Se ha zampado a dos. Si tenéis un Carnotardus y no lo queréis meter en el top team, chetarlo a nivel de boost y también subirle algo de niveles, que esto para tirar portales es una auténtica maravilla. Mirad aquí la cara del Grifosucus. Abrimos nuestra incubadora, nuestra recompensa. Nos dan 200 puntazos de Grifosucus. Pues estoy ya en 4106. Ya puedo ir incluso pensando en hacerme su hibridación única. Nos viene 15.000 monedazas. Tánico Lagreus, 527. Eso significa, me voy a dar... ¿Para qué quedaré yo este ADN, no? ¿Para qué lo quedaré? 5.964 puntos de Ionosaurus. Nos viene Aramburgania, 520. Bueno, esto es una buena noticia para el Fritoclan, que voy a ir a hacer donaciones de este bicho, que os estáis pidiendo muchísimo. Más que nos viene Eco 143. Bueno y bienvenido, ¿no? Por esto para darle al Indominus épico va bien. Y ahora cuando mire la tanda de épicos, épicos. Nos viene Varianix 137. Y de últimas tenemos un... Quentrosaurus 261. Me ha gustado el orden en el que me han dado los épicos. Pues bueno, fritonianos. Cumplido el objetivo. ¡Buah! Mirad. Se ha quedado parado. Eh, escuchad el ruido del coche. Bueno, tengo aquí el compañero mío, ¿vale? Que es... ¿Digo tu nombre? Mi lado. Rubén de ahí, de Granada, del Zaidín, que es como que ya me vengo yo con él. Ya me he hecho fijo en su canal. Un fritoniano, un fritoniano más. Un fritoniano más. Ha estado aquí expectante, aquí a la paliza del Carnotarcus. Y estoy viendo el coche, ¿vale? Se está moviendo el coche y posiblemente se escuche, ¿no? ¿Y tú qué vas conduciendo? Hombre, voy conduciendo y vamos con cuidadito, con paciencia, en condiciones de seguridad y matando dinosaurios. Eso es, eso es. Y machacando los cocodros prehistóricos. No se mueve, se ha quedado pillado. Así que, bueno, esto es papiendo. Si me quiero cazar alguno de aquí, va bien. Siguiente parte del vídeo. Mirad, tenemos un torneo activado. No me voy a meter en el torneo, pero voy a deciros de qué va este torneo. Mirad, se llama, por un lado, torneo de híbridos más fuertes. ¿Esto de qué va? Pues de híbridos. Regla sobre la rareza. En este evento solo se permiten las siguientes rarezas. Raro, épico y legendario. Repito, raro, épico y legendario. No valen ni los únicos, ni valen los comunes. Es raro, épico y legendario. Y en este evento solo se permiten los híbridos. Eso significa que no hay ninguna restricción de niveles. Que aunque si tú tienes a uno al 29, pues al 29 que te va a entrar. No se va a volver a un nivel basal del 26, ni se van a quitar los bustos. Así que van a estar los boosts. Y los niveles activados, tal y como tengáis vuestro team elaborado. Pues ya sí que voy a ir después. Ah, sí, vamos a ver las recompensas. Se centra sobre todo en monedas. Sobre todo en monedas. Billetes, premio garantizado. El costo serían 100 billetes. Pues no costea. Pues casi que no me costea, ¿no? No me costea porque estoy viendo aquí que el premio mínimo garantizado son 25 billetes. Y tienes que pagar 100. Pues como que no costea. Pero luego ya sería a nivel de... Yo me quedaría sobre los 5.000 porque no me esfuerzo mucho más. Aquí no voy a participar. Fretonianos. 7.500 monedas. Esto me lo consigo yo dando vueltecitas por mi barrio. Así que va a ser que no voy a participar aquí. Pero aquí os he explicado un poquito de qué va. ¿Te quieres despedir? Pues sí. Que para mí es un placer ser el chofer del canal. Y que... Que mucha suerte a todos ahí con la batalla de dinosaurios. Muchas gracias, Rubén. Bueno, pues me despido. Como siempre os digo, si os ha valido la pena este vídeo para conocer de alguna manera cómo se puede reventar este asalto de Grifosucus usando dinosaurios accesibles es al común de los mortales usuarios habituales del videojuego porque si uno juega de vez en cuando y no emplea boost pues se va a hacer más complicado que luego me decís que tú, dinosaurios, estás muy fuerte. Pues sí, claro. Como que llevo desde el primer día jugando y le meto muchos busteos. Así que yo intento hacerlo lo más accesible posible. Creo que la opción de Carnotarkus es sumamente llamativa y creo que os va a venir muy bien. Si os ha molado, pues lo que tenéis que hacer es plantarle un pedazo de like, suscribiros si aún no lo estáis. También activar la campanita de YouTube. Si aún no... O sea, si no lo tenéis activada para estar al tanto todos los videos que voy subiendo búscame por Twitter arroba fritopiago que es la campana de YouTube pues de vez en cuando no funciona así que por Twitter me buscáis y ahí tenéis toda la info del canal y también todos los retuits con fritopensamientos míos que voy lanzando sobre el videojuego. Que por cierto, la siguiente actualización y ya aquí para los que habéis llegado hasta esta parte del video me lo hacéis saber, he llegado hasta el minuto tal, no sé qué minuto, llevo ya un montazo de rato hablando, me decís ¿qué os parece el efecto sangre que van a meter en el videojuego? Yo ya he puesto por ahí mis pensamientos en una fotografía con Partido Ludia diciendo que a mí personalmente pues no me mola sobre todo por el hecho de que hay niños jugando y no me mola a mí que un niño pequeño pues esté viendo ahí chorros de sangre saltando de un bocado un dinosaurio. A mí personalmente no me mola. Si le ponen la opción de activar-desactivar pues es lo suyo, ¿no? Porque al fin y al cabo mira, coge tu niño, pues toma, juega, le quitas la sangre y listo y luego si quieres jugar tú eres un plan un poco más gore pues lo pones y ya está. Así que yo mi pensamiento en principio es llamativa siempre y cuando le pongan la opción de poner y quitar, ¿no? Para que se amolde este juego a todos los públicos que en sí no se amolda todo porque es de violencia, ¿no? Es de machacar dinosaurios. Pero bueno, yo creo que es una manera de hacerle llegar al máximo de público posible. Y nada más, fritonianos, que tengáis mucha suerte con Asalto de Grifosucus y también con ese torneito que tenemos activado ya en esta semana número 73 de Jurassic World Alive.